Allí, allí justo donde el mar se da besos con el río Allí, allí justo donde el mar se da besos con el río Sofía el calor del morío llega sombra del palmar Allí, donde está el altar de Jesús y de María En donde destella el día llega vida al horizonte En las entrañas del monte, ahí vive la vieja mía En las entrañas del monte, ahí vive la vieja mía ¡Ven! 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 ¡Bien! 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 regador y viejo recibimos su objejo nuestra mejor garantía somos la fotografía de una madre pura y santa y en cada hijo que canta ahí vive la vieja vía y en cada hijo que canta ahí vive la vieja vía muchas gracias a ella cantaba a ella cantaba que había un pio la sala de mami que se veía así